Dieron de alta la estudiante francesa atropellada en Palermo. Según informaron esta tarde, voceros del Hospital Fernández, la joven francesa que se encontraba internada luego de ser atropellada el pasado sábado por un taxi en el barrio de Palermo, cuyo conductor perdió el control del vehículo al sufrir una descompensación, fue dada de alta. Hablamos de Anne-Lise Dumas, quien tiene trastornos de memoria, pero que van a ir mejorando con el tiempo, según lo aseguraron los médicos. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el encuentro que mantuvo con Alberto Fernández, pidió que pronto se sepa la verdad de lo ocurrido en el accidente de tránsito que provocó el fallecimiento de una de las tres estudiantes francesas, Luana Villier, de 25 años, y le dio el pésame a la familia.